En mayúsculas. Caja de ahorros del Mediterráneo. Atención con lo que hemos tenido que hacer, con el dinero que hemos tenido que pagar de nuestra bolsilla o los bancos para reflotarlos y que directivos tengan la poca vergüenza de hacer esto. Tal y como están las cosas, llama especialmente la atención lo ocurrido en la caja de ahorros del Mediterráneo. Nuevo capítulo en el caso de las indemnizaciones millonarias. Varios dirigentes de la entidad, empezando por el que fue durante 10 años director general, habrían recibido más de 13 millones de euros poco antes de que la caja fuera intervenida. Habrían obtenido por acogerse a prejubilaciones o al Ede de la caja de ahorros indemnizaciones que irían desde el millón y medio de euros hasta casi 4 millones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nosotros reflotando los bancos, los bancos apretándonos más todavía. Que esto es de locos. Encima de... Pon la cama. Eso es tremendo. O sea, reflotamos nosotros los bancos para que no se vayan a la quiebra y ellos nos apretan a nosotros. O sea, y somos así imbéciles de permitirlo. Pero encima de todo esto, hay cuatro sinvergüenzas, y me da igual que me meta una carilla, sois unos sinvergüenzas, que se ponen sueldos multimillonarios. Con nuestro dinero. Y es que habría que decirle al gobierno, oiga, ¿usted qué coño hace con mi dinero? Que yo he conseguido salvar un banco, bueno, pues entonces ese banco nos pertenece. Vamos a privatizarlo, nos pertenece. Y por lo tanto que esto reúnde en nosotros, en que paguemos menos impuestos. Pero no puede ser que nosotros estemos cogiendo y reflotando bancos, código de nosotros, me refiero a todos españoles. Y que luego estos tíos hagan lo que les dé la gana con nuestro dinero y encima se permita el lujo de collarnos y dejarnos casi sin aire. ¿Y por qué no permite esto un gobierno? Pues muy fácil. Porque evidentemente hay favores que son devueltos. Ya verás tú cómo Zapatero no tendrá problemas en llegar a fin de mes. Ya verás tú cómo Rubalcaba no tendrá problemas para llegar a fin de mes, ni Carmen Chacón. Ya verás tú cómo el Montilla, el socialista Montilla, ese hombre que ha dejado 7.000 millones de euros de deuda en Cataluña, que se ha pasado de 7.000 millones de euros de deuda, ya verás cómo ese hombre no tiene problemas para llegar a fin de mes, y cómo sus hijos van a unos colegios que te cagas de buenos. Mientras tú estás, patiante la miseria. Eso es lo que no se puede permitir. Al igual que no se puede permitir, y ya basta, y ya basta, de algunos periodistas o de algunos showmans, que todas sus gracietas son ir contra el PP. No tíos, repartir igual. Y ya veis que aquí no me caso ni con unos ni con otros, ¿eh? Porque, vamos, como para casarte con unos. Pero ya está bien de engañar a la gente. Y que todo lo que hace el PSOE es jiji, jaja, y lo que hace el PP es malo. No, tíos, los que están gobernando el país desde hace años es el PSOE. Los que han dejado el país como lo han dejado es el PSOE. No podéis coger y tener las narices de hacer todo el tiempo gracietas solo porque os han regalado un canal de televisión. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza con la que está cayendo. Repartid igual también para el PSOE, desgraciaos. Repartid igual. Es que no tenéis vergüenza. Si estáis a sueldo, a sueldo de partidos políticos. Y digo lo mismo para los Alfonso Rojos y compañía que se van luego a la Noria a defender. Pero con un niña siguiente es todo lo que hace el PP. Es que hay periodistas que no tienen vergüenza en este país. Y showmans que no tienen vergüenza. Que os habéis macroforrados del rollo soy liberal y tal. No, no, cuando estáis a sueldo de un partido político. Porque con lo que han hecho en este país los que están mandando es para que hubierais sido vosotros los más mordaces. Pero como estáis a sueldo, como os han pagado mucha pasta, os calláis. No tenéis vergüenza. Tíos que sois multimillonarios. Multimultimillonarios. Showmans que sois multimillonarios. Que cuando trabajáis en TV3 hablabais de los de Madrid como si fueran tontos del culo. Y cuando vais a trabajar a nivel nacional. Entonces, ostras. Entonces hacemos más con los de Cataluña, si no tú catalán. Hostia, esto es fantástico. Y la gente se lo permite. No, no. Es que de verdad que hay mucho lameculos en este país. Mucho lameculos. El problema es que cuando tienes un sueldecito y tienes que estar ahí aguantando, pues se puede entender. Pero cuando eres un multimillonario, tío. Cuando eres un multimillonario, que tengas esa poca vergüenza. Es de verdad para darte asco cuando te miras en el espejo, tío. En serio. Y estar a sueldo de un partido político más. Se llame PP, se llame PSOE. Eso es lo indignante. Si estamos muy cansados ya al aguantar a estos que van de que somos liberales, que no nos casamos con nadie cuando están a sueldo. Y lo veis de forma habitual. De forma habitual. De verdad. Es que es una vergüenza. Ves esto y dices, hostia. Es que se les permite de todo, de todo, de todo. Atención. Caja Sur. En Linares. Baeza. En Linares Baeza están intentando comprender qué ha pasado en su única oficina bancaria. Tras encontrar balances a cero y préstamos que no habían pedido, los vecinos se agolpan en la sucursal y buscan a un hombre. A su director. Asegura que no ha robado nada. Que solo ha gestionado mal y que lo hizo por ayudar a la gente. La entidad va a denunciarle. No me ahorro de toda mi vida. Ahí metido. Caja Sur asegura que en tres semanas todo el dinero estará devuelto. Pero antes habrá que comprobar que todos los que reclaman tienen derecho a hacerlo. Bueno, la caja para empezar que ponga la pasta. ¿Vale? Y luego que denuncie a su empleado. Pero que ponga la pasta para la gente que este tío ha ido de broker y... Y dice que lo ha hecho por ellos. Y la has quirmado. Madre mía. Vale, vale. Perfecto. La caja para empezar que ponga la pasta. Esa caja a la que también seguro que hemos reflotado nosotros con nuestro dinero que la ponga. Y luego lo dicho. O sea... Esto ya tiene que parar. Si un directivo de un banco se ha puesto una... Vamos. Se ha autoimpuesto un despido de cuatro millones de euros. Ese tío tiene que ir a la cárcel. Ese tío tiene que ir a la cárcel. Señores políticos ya de este país. Porque es que al final los colgaremos a todos por los huevos. Hasta que entiendan cómo está la gente de quemada en este país. Y cómo está la gente de mal pasándolo en este país. Dejen ya de permitir que haya gente que con nuestro dinero se esté emforrando. Aunque luego ustedes roben por otro lado. Que ya sabemos que lo van a hacer. Porque son así. Porque lo tiene en el gen. En el gen del político ya viene. Robar. En grande. Robar. Pero al menos. Hombre. No robemos todos. Porque el resto del país nos quedamos sin aire. No robemos todos. Pongan a cuatro o cinco. Uno tan descalado. Pongan a cuatro o cinco banqueros en la cárcel. Que la gente del pueblo seamos tantos de decir. Olé. Por fin hacen algo. Que compense un poco. Claro. Claro. Politicuchos. Haced eso. Meted a cuatro o cinco en la cárcel. De estos que se han puesto pensiones de cuatro millones de euros. Mientras tanto. Mientras tanto. Es que de verdad. Que vais a conseguir que haya una revuelta. Había. Hay una política. Que decía. O un político que dice. Esto es. Va a haber una guerra civil en España. Sí, sí. No lo dudes. A este paso. No lo dudes. Porque la gente está muy quemada. Muy quemada. Pero los primeros que vais a pringar. Puedes ser vosotros. Y mientras yo tenga. Pero vamos. Una mínima presencia en los medios. Lo voy a ir fomentando. Lo voy a ir fomentando. Ya está bien. De aguantar. A ladrones. Con corbata. Lo voy a ir fomentando. Gracias.